bolsas, 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 ya no hay wey, esta noche en hechos, fuga, fuga, hay una fuga, nos estamos empezando a inundar, cheque nada mas, es una tragedia, espérame wey, la cortina, chequen hasta donde esta llegando, y va empezando, ya se tapo el pinche baño, ya pa la madre, y se dice, que el rio se ha desbordado, pero ahí la fuga de allá, checamos una pequeña fuga, mire la fuga de tu pinche madre, esta partiendo la madre, ya se tapo wey, ya era de chingamos, miles de tamificados, por esta fuerte lluvia, aquí tenemos a uno de los, a uno de los inquilinos, que nos puede decir, fuga, fuga, otra pequeña fuga, pequeña, no mames, ya se baso los costales, no, ya va, no, levanta las cosas, el colchon, ah, no mames wey, esta bien mortal, no, no llega hasta el colchon wey, como pinche, el rio wey, mira, mira wey, creo que esta llegando bien mortal, se ha desbordado el rio, tepechula, esto ya no me gusto, esto ya va, ya las puse wey, ya las puse, ah no, que iba a decir, las dos, jajajajaja, a ver wey, déjalo, vamos un corte comercial, al rato regresamos, ay, ya la pregunto wey, el agua, continuamos con el reportaje especial, otra pequeña fuga, no mames, la gente muy triste, este, este wey se puse, jajajaja, su puto madre, jajajaja, no, un hijo de su puta madre, se acaba de pasar de lanza, veamos el ramificado, y se paso de bien, una pequeña fuga, una pequeña fuga, mira, graba la pequeña fuga, se paso de lanza, ese culero wey, la tapo los costales wey,